Bueno, damos inicio entonces con las preguntas Empieza Valerio Campo de América en la Red Se prepara Jorge Lozada del Supercombo Buenos días Joao Valerio Campo de América en la Red Joao, ¿cómo analizan ustedes el partido frente a Deportes Tolima y cómo se vienen preparando los jugadores? Bueno, primero que todo buenas tardes, un saludo especial para todos Sabemos del potencial que tiene Tolima, de su sistema de juego de lo fuertes que son generando transiciones de defensa-ataque y bueno, ya tenemos un plan de juego para contrarrestar eso y también nos hemos fortalecido para explotar sus debilidades Creo que ya en el torneo del todos contra todos logramos sacarles un resultado precisamente allá de visita y bueno, vamos con mucha confianza y muy positivo de que vamos a sacar un resultado que nos favorezca mucho para lo que son nuestros objetivos en estos parangulares Pregunta Jorge Lozada del Supercombo y se prepara Daniel Millán de Zona Libre Hugo ¿Qué tal Joao? Con los buenos días ¿Cómo tomó usted ese gol frente a Millonarios que le dio la victoria a la América? Se lo pregunto por la parte personal, por la parte del ser humano porque lo vimos celebrando muy eufóricamente por lo que ha sido criticado, muy criticado este año Joao Buenos días, bueno la verdad más que pensar en todas esas críticas fue pensar en corresponder al equipo de que se está dando un resultado muy importante en ese momento que hoy en día nos tienen una buena posición, muy tranquilos que más que todo sirve para sumar y bueno, esperemos de que ese gol y esos tres puntos al final del cuadrangular sean muy valiosos para lo que son nuestros objetivos de lograr esa gran final tan anhelada que queremos y sí fueron sentimientos que llegan pues más que todo de alegría de poder estarle correspondiendo a la institución al míster que ha confiado en uno a los compañeros y principalmente era más que todo por eso Pregunta Daniel Millán de Zona Libre de Humo se prepara Carlos Llanos de Semáforo Deportivo Joao, muy buenos días para usted ¿Cómo tratar de entender que los que entraron todos los que entraron, Gustavo, usted, Carlos Sierra todos los que ingresaron al terreno de juego en ese momento tan complicado donde el partido se estaba perdiendo entran a hacer la solución y al final los que terminan dándole los tres puntos porque si no ve las jugadas pues los que entraron evidentemente están ahí participando ¿Qué se dijo desde el banco? ¿Y cómo fue el momento realmente de ingresar al partido para cambiarle la vuelta completamente? Bueno, automáticamente ingresamos a los ocho logrando ese milagro y esa hazaña que se dio una reunión donde se habló de que esto no se gana con once sino que se gana con 18 o 20 jugadores que todos tenemos que estar preparados y listos para corresponder en el momento que nos toque bien sea entrando o rematando los partidos o por ahí si te quedas fuera de una convocatoria te puede tocar en el otro normalmente en este tipo de torneos todos los que salen en la foto principal hay muchos de los que no aparecen que al final salen y son muy importantes en estos torneos entonces todo el mundo tiene que estar 100% preparado tanto física como mentalmente para el momento que le llegue la oportunidad corresponder al equipo Pregunta Carlos Llanos de Semáforo Deportivo se prepara Max Martínez del Corrillo de Mau Gracias Lina un saludo muy especial saludos especiales también para Joao usted acaba de hablar de una reunión que tuvieron apenas se clasificó a esta fase de cuadrangulares ya se dio el primer paso son seis pasos ¿qué pensaron en el balance general Joao? ¿cuántos puntos tiene que hacer América? ¿dónde se tiene que hacer fuerte América? ¿qué buscar contra Tolima que es el actual campeón? ¿qué fue lo que pasó en esa reunión y qué balance hacen para poder clasificar a la final en estos seis partidos? bueno, que ya quedan cinco gracias bueno, como bien todos sabemos esto es partido a partido ya se sacaron tres puntos importantes ahora estamos 100% enfocados en Tolima en el duelo en Ibagué y ya después pensaremos en lo que venga sin duda nosotros vamos siempre a buscar los tres puntos porque pues somos América somos un equipo que requiere juegue donde juegue ir a tener una propuesta ofensiva y a buscar el resultado entonces yo creo que más que un balance o un número mágico nosotros vamos partido a partido y ya cada partido nos irá marcando qué tenemos y qué debemos de hacer pregunta Max Martínez del Corrillo de Má o se prepara David Quintero de Rincón Escarlato hola Joao buenos días buenos días para todos Joao pero ayer hablábamos los momentos en los cuales uno se juega de nuevo saludo a Joao un abrazo Joao y felicitaciones por ese gol Joao usted viene en ese acople en la idea de Juan Carlos Osorio pero le quiero preguntar cómo está su permanencia en América de Cali y si este comienzo en este debut con este gol y lo que viene en los paranculares lo que falta en los paranculares va a ser para usted vital para afianzarse y seguir en América de Cali gracias bueno hay un vínculo laboral que inicialmente es hasta el 31 de diciembre estamos en plena competencia no creo que sea el momento más adecuado para hablar de esos temas estamos tratando de corresponder al equipo cada que toque siendo profesionales 100% y enfocados en los puntos en marcar la diferencia en darlo todo esforzarse al 100% ser muy profesional de aquí hasta que lleguemos al final del campeonato y ya luego miraremos qué parará el futuro pregunta David Quintero de Rincón Escarlata se prepara Julián David Salamanca Deporte en Común buenos días yo hago felicitaciones por el gol quería preguntarle acerca de esa charla que usted tiene antes de entrar al campo que le dicen los profes cómo se preparó usted personalmente y la jugada del gol en la se puede notar que usted se le adelanta al defensa ese momento en el que usted busca el resultado cómo se dio no yo creo que eso es la misma mística que teníamos en ese momento de querer sacar el resultado estábamos buscándolo todo el segundo tiempo y queríamos la verdad sacar los tres puntos porque al final cada vez estábamos oficiando en condición de local sabemos lo fundamental que se hace es respetar la localidad en estos cuadrangulares que son tan cortos y en cuanto a cuando iba a entrar lo mismo de siempre entrar a disfrutar con mucha responsabilidad y hacer lo que se sabe hacer y bueno gracias a Dios se dio ese momento esa linda oportunidad y se supo aprovechar que lo más importante se le contribuyó al equipo y bueno ya pasó ahora estamos 100% enfocados en lo que es Ibagué porque sabemos que es un partido fundamental para lo que son nuestros objetivos Pregunta Julián Naví Salamanca Deporte en Común se prepara Joiner Noguera Deporte sin Tapujos Gracias Lina buenos días Joao y salud también para todos Joao en el caso que pues como lo toma usted en las críticas que le hacía por momentos el hincha el conjunto americano con respecto a su nivel de juego pues como muestras ha mostrado su balance hasta el momento con el conjunto escarlata de lo que ha sido todo este torneo muchas gracias no siempre va a haber una opinión uno mismo se encarga de bien si sea positiva o negativa cada que vas al campo tener la oportunidad de mostrar para qué estás cómo te has preparado durante la semana entonces siempre y cuando esté la oportunidad creo que hay que tratar de esforzarse y dar tu máximo y bueno ya por lo menos el otro día se dio el gol esperemos que eso traiga mucha confianza y para poder seguir aportando al equipo ahora en estos momentos tan decisivos y bueno ya se marcó un gol importante pero que sea mucho más Dios mediante y para finalizar pregunta Joiner Noguera de Deportes Intapujos gracias Lina buenos días Joao en ocasiones se le ve la ansiedad de hacer mucho por el equipo quiero preguntarle cuál es la función que le plantea el profe cada vez que usted ingresa al terreno de juego muchas gracias yo creo que más que ansiedad son ganas ganas de corresponder a esa confianza que ha tenido tanto la institución como ahora en este nuevo proyecto que ha depositado el míster también tratar de apoyarle a un grupo de trabajo que son mis compañeros que pues también se esfuerzan al máximo al igual que yo trabajamos semana a semana sabemos lo duro que es y cómo nos preparamos entonces esas ganas por ahí a veces te pueden traicionar transformándolas en esa ansiedad que mencionas es canalizarlas de la mejor manera para que se conviertan en confianza y tranquilidad y así puedas desarrollar tu plan de trabajo de la mejor manera y como te dije como respondí la anterior pregunta siempre las indicaciones son iguales entrar a disfrutar si hay un plan táctico pues se habla del plan táctico pero hacer lo que sabes hacer no te piden ni que manejes un helicóptero ni cosas de otro planeta sino que entres a jugar tu fútbol y disfrutes Agradecimos a nuestro jugador Joao Rodríguez por la conferencia de prensa y a ustedes por sus interrogantes ya regresamos con nuestro asistente técnico Pompilio Pais Iniciamos las preguntas con Valerio Campo América en la red y se prepara Max Martínez del Corrillo de MAU Buenos días profe Valerio Campo América en la red profe teniendo en cuenta que se van a jugar cinco partidos en quince días y que tres de esos partidos son de visitante ¿cómo se va a manejar el tema de la nómina con relación al desgaste que podrían tener los jugadores? teniendo en cuenta que ya hay una base consolidada en el equipo Bueno gracias y buenos días un saludo muy especial a todos ustedes y a todos los seguidores del equipo americano es muy importante saber o acertar en gestionar la nómina para los cuadrangulares hay muy poco espacio digamos para entrenar prácticamente es jugar y descansar afortunadamente para nosotros estos cuadrangulares estamos en un buen momento muy ilusionados los jugadores ya tienen la información necesaria de lo que es la idea de juego qué es lo que nosotros pretendemos tanto para atacar como para defender y y bueno para estos dos partidos que son partidos de visitante vamos a tener una nómina de veinte jugadores escogeremos los mejores dieciocho para enfrentar a Tolima y y después de que se acabe ese partido pues pensaremos en lo que tiene que ver con con alianza de todas maneras todos nuestros jugadores tienen la confianza en lo en las características en el aporte de cada uno de ellos y y como esa es costumbre con el profesor Osorio pues es partido a partido analizaremos como lo hemos analizado el rival y y tendremos algunas alternativas tácticas para buscar acertar digamos en la selección de los jugadores dentro del plan que tenemos para cada para cada juego y pero ya hay una una nómina muy digamos base de de esos veinte jugadores para enfrentar lo que tiene que ver con este cuadrangular le recuerdo una sola pregunta por medio por favor y continuamos con Max Martínez del Correo de Mado se prepara Daniel Millán de Zona Libre 1 profe muy buenos días felicitaciones por la victoria y éxitos para lo que sigue le quería preguntar por un jugador en especial como Gerson Malagón que en los ingresos ha sido muy interesante y si él podría hacer esa alternativa para mañana teniendo en cuenta que que se acopla muy bien el tema de defensa y también la hora en ayuda en ataque ha sido vital el jugador muchísimas gracias bueno afortunadamente a través de todos estos entrenamientos que hemos tenido alrededor de casi ciento veinte entrenamientos de lo que tiene que ver con la idea de juego o sea en el campo en un principio Gerson Malagón cuando llegamos a América pensamos inicialmente viendo digamos sus características que es un jugador que le gusta la pelota que sabe vincular el juego que lo hacía en inicio y salida en los equipos donde ha estado sobre todo con corredor que el profesor corredor que es de la misma idea de nosotros de respetar la pelota de salir jugando nos imaginamos que Gerson podría jugar de medio centro lo entrenamos varias veces ahí en algún momento jugó inclusive jugó en la copa suramericana ante paranaense pero todavía no tenía la suficiente digamos información de lo que nosotros pretendíamos en la comprensión del juego en el rol que debería de tener todavía no estaba tan convencido pero pero a través del tiempo a través de entrenar y últimamente tuvo esa posibilidad de jugar en esa posición y y se sintió cómodo y así es el fútbol así es el fútbol y es probable que tenga su oportunidad muy pronto con él ya estamos pensando que es un jugador que puede jugar lógicamente como medio centro y y también como como central y porque vincula muy bien el juego jugando de medio centro tiene el pase corto tiene el pase intermedio tiene el pase medio y aparte también nos ayuda en lo que es el juego aéreo por ser defensor y su por 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 su prototipo entonces es un jugador que que ha ingresado y que le da una claridad importante al equipo en conectar el juego del medio campo con los delanteros o el tercio medio al tercio ofensivo pregunta Daniel Millán de zona libre de humo se prepara Jorge Lozada del Supercombo gracias Elena buenos días profesor un saludo cordial teniendo en cuenta que es el partido de visitante y después de la victoria del Tolima de la lenza petrolera por cuatro goles les hace de pronto cambiar un poco el esquema la idea habrá modificaciones o sencillamente ustedes se basan en un plan de juego según lo que ustedes provocan dentro del terreno de juego gracias bueno indudablemente que todos los equipos a todos los equipos los respetamos pero el hecho digamos que haya hecho cuatro goles Tolima no antes de jugar ese partido ya teníamos diseñado como hay que como tenemos que enfrentar a Tolima ya tuvimos la oportunidad para obtener nuestras clasificaciones en el todos contra todos afortunadamente nos dio resultado el plan que tuvimos tuvimos algunas dificultades en el inicio y salida esa noche pero al final sorteamos de muy buena manera ese compromiso es muy claro lo que hace Tolima es entiendo yo que es el mejor equipo en defensa el que menos goles le han hecho que tiene y que ha tenido a través de la última década en el cual ha conseguido resultados importantes y ha sido inclusive campeón que es un equipo muy atlético con jugadores rápidos y que su mayor característica es las transiciones de defensa ataque por los hombres veloces que tiene porque se siente muy cómodo jugando de esa manera y bueno nosotros estamos muy preparados para todos los escenarios porque en un encuentro de estos pues hay que proponer eso a eso nosotros vamos a seguir con nuestra idea de buscar el arco rival pero que tenemos que tener en cuenta las características de sus jugadores y a lo que juega Tolima indudablemente y es controlar esas transiciones de defensa ataque y una de las armas que tiene un equipo es tener la pelota el mayor tiempo posible para que tengamos secuencias largas de pase y tengamos el equipo digamos muy junto y manejar un bloque determinado a lo largo y a lo ancho en el momento que se pierda la pelota y tener las transiciones de defensa ataque y como estamos acostumbrados tener ojalá jugadores rápidos en la parte de atrás para evitar esas transiciones pregunta Jorge Lozal Supercombo se prepara Joina Noguera de Deportes Sin Tapujos buen día profesor Pompilio terminado el partido frente a Millonarios el profesor Juan Carlos Osorio decía que estaban guardando a Pablo Ortiz para este compromiso en Ibagué eso es porque por ahí ustedes imaginan este partido muy atlético muy físico o digamos por guardar un poco más y marcar un poco más en este partido Bueno Pablo tiene cuatro tarjetas amarillas y realmente es uno de los jugadores que está dentro del plan versus Tolima va a estar en la nómina que vaya a jugar ya lo miraremos o donde va a jugar central lateral o con defensa de tres o defensa de cinco ya es el plan que nosotros diseñamos la estrategia y la selección de los jugadores pero Pablo cumple con un requisito muy importante que es yo diría que es el jugador más rápido de los defensores y para evitar las transiciones en el equipo rival hay dos formas o varias formas sobre todo un equipo que tenga y que disponga de la pelota el mayor tiempo posible hacer secuencias largas de pase y tener el equipo junto y en ese sentido cuando cuando se contrarresta la velocidad como tiene jugadores Tolima pues también tenemos que tener jugadores rápidos explosivos y Pablo Ortiz cumple con ese con ese con esa cualidad entonces es muy probable que Pablo esté en este partido y por eso lo guardamos un poco contra millonarios porque tendría cuatro amarillas Pregunta Joiner Noguera Deporte Sin Tapujo se prepara Julián David Salamanca Gracias Lina buenos días profe Pompilio en estos últimos tres partidos hay jugadores que han mejorado su nivel sienten al grupo un poco más comprometido para lograr este campeonato muchas gracias bueno indudablemente que el equipo ha tomado digamos su forma a través de los entrenamientos que hemos tenido durante el semestre de los partidos hay suficiente información que es lo que pretendemos que es lo que queremos y a través de todas esas repeticiones pues hemos sido más eficientes y eficaces tanto para defender como para atacar y eso nos tiene pues muy contentos porque estamos en digamos en un muy buen momento todavía hay cosas por 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 mejorar por ser más eficaces pero muy contentos como se ve el grupo como está encarando cada entrenamiento como está encarando cada cada partido la regularidad que tiene durante los 90 minutos la intensidad digamos que los comportamientos claros que tiene de apretar en todos los sectores del campo de buscar el resultado de 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 hacer secuencias largas de pase de ganar los duelos en la en la parte de atrás entonces ha sido un equipo más armónico y los jugadores se han sentido individual y colectivamente pues más a gusto porque en la medida que suban varios de ellos su rendimiento pues el colectivo va a mejorar pregunta Julián David Salamanca Deporte en Común se prepara Luis Felipe Cifuentes de Radio Palmira gracias Lina buen día profe Pompilio en este caso los jugadores del Deporte Estolima que son veloces como usted lo estaba mencionando el caso de Cataño de Anderson Plata de Albornoz y en el caso del delantero Juan Fernando Caicedo ya que son hombres muy peligrosos en la zona ofensiva ¿cómo los analiza? ¿qué tiene que hacer en este caso la defensa de la América para poder contrarrestar y no dejarse sorprender de estos jugadores? gracias bueno es una de las características de 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 Deporte Estolima yo Cataño no lo no lo catalogo como un jugador veloz es un jugador filtrador que sabe con la pelota es el que el que lo surte prácticamente jugador que juega delante del 4-2 buen jugador y que tiene pues que tiene gol jugadores veloces Plata indudablemente por su banda derecha jugador veloza Albornoz Hernández desequilibrante Peñaranda bueno los que le corresponde y de mediana velocidad diría yo un poco hacia arriba pero no tan veloz Caicedo pero jugador de de área normalmente Tolima te ataca con esos cuatro jugadores y por eso le gustan las transiciones de defensa de ataque ellos para hacer un gol no necesita tanta posesión de pelota lo que necesita es recuperar la pelota en tercio medio buscar una banda y y utilizar digamos la velocidad cualitativa de cada uno digamos de sus jugadores sobre todo los que van por bandas es una de sus de sus armas favoritas también también tiene la característica en el juego en el juego de pelota quieta a favor hace goles porque tiene hombres de muy buena envergadura de muy buen biotipo de algunos goles también digamos de centros pero ellos en elaboración 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 de 10 15 pases para hacer un gol es difícil ellos prefieren recuperar la pelota y en 2, 3, 4 toques o jugada individual con espacio ganar esa ventaja cualitativa esa ventaja dinámica y y y hacer combinaciones muy rápidas para para definir los partidos y normalmente la mayoría de los goles los hace así y un ejemplo de ellos es el último partido donde prácticamente los cuatro goles que le hizo Alianza fueron de transiciones de defensa ataque pregunta Luis Felipe Cifuentes se prepara Cristian Cuellas gracias Lina muy buenos días para todos cordial saludo para los colegas y para usted profesor Pompili desde Palmira de Felipe Cifuentes profe felicitaciones pues porque ya el equipo engrana tres victorias consecutivas pero le pregunto ¿cree usted profe que esto se debe a las unidades de entrenamiento continuas ya el equipo engrano cogió la idea de lo que quieren ustedes o porque ya vemos que en los últimos partidos se rota menos muchas gracias bueno lo expliqué en la rueda de prensa para pasada es decir nosotros normalmente entrenamos el juego a través de las acciones reales de la toma de decisiones o sea todo es futbolizado inclusive la parte atlética también la adquirimos en el campo a través de del juego del fútbol atacar todos esos principios de juego que nosotros tenemos entonces es un poco un cambio de metodología y en ese cambio de metodología necesita tiempo necesita sincronizar muchos movimientos nosotros tenemos una táctica digamos ofensiva no es que los otros equipos no la tengan pero gestionamos dentro del entrenamiento la mayor parte del entrenamiento del tiempo en ese principio digamos de sostener la pelota de atraer por un lado de terminar por el otro de hacer secuencias largas de pases del juego posicional que cada uno esté en su posición aquí se juega estructurado no digamos se juega con esa libertad libertad tienen determinados jugadores pero tienen tienen unos tienen un prototipo digamos de juego unos principios de juego donde ellos tienen que ubicarse de relacionarse digamos con el más próximo relacionarse con el más alejado entonces hay una serie de movimientos que eso necesita digamos mucha repetición y se hace tanto para atacar como 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 para defender entonces eso necesita tiempo y a través de los ciclos que hemos tenido en diferentes equipos normalmente los primeros seis meses nos cuesta porque esa idea de juego no es no se adquiere de la noche a la mañana hay que automatizar muchos movimientos no solamente con el compañero más próximo sino digamos con tres o cuatro los que jueguen por los carriles digamos externos los que jueguen por los carriles internos entonces son son muchos movimientos que hay que sincronizar y a través de tanta repetición pues el jugador se va acostumbrando va memorizando y va ejecutando y tomando las decisiones que tiene que tomar y en la medida que que ellos adquieran ese conocimiento digamos en el juego y aprendan a disfrutarlo el equipo se ve más armonioso entonces es debido digamos a ello afortunadamente alcanzamos a clasificar y tuvimos y tenemos ahora un equipo muy armonioso con una idea muy clara con un equipo ya con una regularidad durante los 90 minutos o lo que dura el partido agradecemos a nuestro directo a nuestro asistente técnico Luis Pompil